Necesitaba un abogado para el caso de mi hijo. Tenía dos casos, uno en Burbank y el otro en Benáez. ¿Cómo te hizo sentir la comunicación con el abogado Rosencout? Pues lo mismo. Él es muy buena persona. Él es bien humano. Es carito, pero te ayuda realmente. La verdad, si alguien necesita ayuda y quiere dormir tranquilo, debe de llamarlo. Aunque piensen que está muy alto su precio, el precio de salir de las preocupaciones y dormir tranquilo, tu tranquilidad no tiene precio. Mucho. Los dos casos ya están terminados casi. Este, yo ya estaba casi, mi cabeza estaba estallando, ya no estaba durmiendo. Estaba casi vuelta loca. Mi hijo estaba bien mal y ahora está en la escuela, está buscando trabajo, está volviendo a su vida regular. Sinceramente, lo recomiendo. Pero, claro, si lo necesito, yo sé que correré con él. Vanessa y el abogado hacen un equipo extraordinario y yo siempre se lo he dicho a Vanessa que se juntaron, se juntaron. Es como un imán. Los dos hacen un equipo extraordinario y si alguien quiere salir de sus preocupaciones y quiere un buen resultado, tienen que venir aquí. Y no me están pagando, la verdad, no me están pagando, me están cobrando y mucho dinero. Pero yo quiero dormir tranquila, quiero salir de todos mis problemas de la corte, quiero que mi hijo esté bien, quiero estar en paz, quiero tener una vida tranquila. Y si tú tienes problemas, ven.